Hola a todos. Un día más, lleno de buenos datos, como siempre para todos ustedes, con la intención de orientarlos, en el difícil juego del azar. Preparen papel, para que anoten, los datos de KJ Turatero. Atención. KJ te informa que debido a fallas que hay en la señal de Móvilnet, en la zona donde elaboran nuestras oficinas los mensaje con los datos VIP, del día lunes, aunque se pasaron el domingo en la noche salieron tarde y los del día martes aún no se han podido mandar. Quiero pedirles disculpas, y recordarles que estos dos días se le van a prorrogar ya que no es culpa suya, esperemos el servicio lo restablezcan hoy para así en la noche pasarles los de mañana. Mantenerse atentos, y recuerden se les va a correr los días que sean necesarios a sus afiliaciones. Este problema escapa de nuestras manos es una falla en toda la zona y aparentemente en Móvilnet y Digitel. Nuestra suscripción VIP. Tiene un costo de 60 bolivares, y después si vas a renovar tu semana de suscripción, el costo de la renovación son 40 bolivares, en esta suscripción te damos los 3 datos más fijos del datero KJ. Aparte te damos 3 confirmados en la semana para que te afinques. Aquí están, la pareja perfecta. Estos dos siempre salen juntos. Y los más calientes que tengo para hoy. Este es el más papita, de los datos míos. Y no puede faltar el datazo de KJ. Ojo pelado. Aquí está mi cálculo VIP. Aquí hay dos que tengo de robo, y ya se los di a mis afiliados búscalo bien, y gana tú también, con estos dos datos especiales. Pendientes, este es mi datazo, especial para hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!